Hola, hola, buenos días, por aquí les habla Vivi y hoy les traigo una super rutina enfocada en glúteos Para esta rutina lo único que vamos a estar necesitando es una banda de resistencia que sea bastante flexible Para que puedan ejecutar los ejercicios correctamente, para esta rutina vamos a estar trabajando 30 segundos por ejercicios Pero antes de comenzar vamos a hacer un pequeño calentamiento, nos vamos a colocar las bandas elásticas en los tobillos De tal manera, eso es muy bien, como siempre les digo, abdomen apretado y respiramos durante toda la rutina ¿Estamos listos? Vamos y comenzamos Eso es, vamos de lado a lado, abdomen apretado, mirada hacia adelante Vamos a mantener la tensión en los pies, eso es, sin cerrar Abro, uno, dos Eso es, flexiona las rodillas, torso ligeramente inclinado hacia adelante, vamos Respira, siente como trabajan esos glúteos, vamos, baja, baja Ahí Respira, vamos Vamos a hacer dos pasos, uno, dos Me quedo de igual manera abajo, vamos, baja Oh baby, que trabajen esos glúteos Respira Baja más, vamos que te estoy mirando baby, baja Esos glúteos se tiene que sentir el trabajo Uno, dos, uno, dos Abre, abre, vamos Que ardan, vamos por cuatro Uno, dos, tres, cuatro Eso es, uno, dos, tres, cuatro Pasos largos Uh, este es solo el calentamiento, te dije baby Baja, baja, uno, dos Despierte esos glúteos Mirada hacia adelante, vamos Uh, nos quedamos de lado a lado, una vez más Ah, uh Vamos, que ardan Tienen que arder, van a sentir ese glúteo medio Aquí a los lados, van a sentir ese ardor Eso es, baja, baja Uh, vamos, quédate abajo Quédate abajo Respira Uh, eso es, vamos, santadilla Ahí, suave Ahora vamos a estar calentando las caderas Cuando subes Vamos a apretar esos glúteos Uh, en el día de hoy baby Nosotros vamos a hacer un buen equipo Recuerda, somos tú y yo Trabajando juntos Sudando juntos Uh, aprieta esos glúteos Uh, vamos Vamos con una pierna al lado Eso es suave Uno Dos Vas a sentir Como la pierna de apoyo Está trabajando Así que vamos a flexionar Uh, respira Oh baby ¿Cómo se sienten esos glúteos? Excelente trabajo Para la celulitis Toda esa flacidez se tiene que ir Vamos Sigue, sigue Vamos diagonal detrás con la misma pierna Uno Dos Vamos, patea Haz fuerza para la diagonal ¿Cómo se siente esta pierna? La pierna de abajo baby Uh Vamos, sigue Respira Mantén el abdomen apretado Mira baby Vamos Uno Dos Uno Dos Uh Eso es Vamos al lado Ay, que descansa esa pierna baby Se siente mejor Díganme ustedes Eso es Vamos Luego vamos a estar cogiendo Un descanso de 30 segundos Dos Vamos al lado Con energía Mira baby Una sonrisita para baby baby Uh Vamos Uno Dos Uno Dos Empuja Aprieta Aprieta el abdomen Eso es diagonal detrás Empuja Uh Respira, respira Vamos Esas piernas Esa tensión que está allí Esos músculos se van a poner lindos Y tonificados Vamos Diagonal Uno Dos Ya casi Eso es 30 segundos de descanso Ahora Lo que vamos a hacer es Poner la banda elástica La dejamos En una pierna Y la otra por Debajo del pie Ahí de tal manera Uh Eso es Miren En el tobillo Por debajo del pie Descansa esos glúteos baby Que te lo mereces Allá vamos Respira Eso es Vamos a hacer Santadilla Bajamos Ahora ese pie de al lado Con la puntica del pie En puntilla Eleva el talón Eso es Uno Vamos Baja Respira Eso es Eleva el talón Todo el tiempo Por el talón Este elevado Vamos Vamos Eso es Nos quedamos Ahora vamos a subir Flexiona el pie Subimos Respira Respira Tienes que sentir Como trabajan Esos músculos Si quieres Te puedes aguantar De algo Vamos 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 Sube Paso detrás Un desplante Subo Eso es Siente como trabaja Esa pierna de apoyo Vamos Ese glúteo Haz presión Para atrás Lo más largo posible Oh baby Como se sienten Esos glúteos Uh Respira Eso es Nos quedamos abajo Ahí Ahí Oh baby Tú quédate Yo sé que esto duele Esto arde Uh Tú sigues Tú tienes más energía Que baby Vamos Eso tiene que arder Este glúteo de abajo Fuego baby Uh Vamos Ya casi Eso es 30 segundos Allá vamos Lo mismo Con otra pierna Cambiamos Tobillo Por debajo Asegúrate que la banda No se enrolle Por eso le recomiendo Una banda que sea Bastante flexible Para que puedan hacer Los ejercicios correctamente Allá vamos Respira Vamos Al lado Recuerda mantener Con mucho cuidado Ahí Eso es Abdomen apretado Suave Cada cual a su tiempo Si necesitas Coger descanso Lo haces Pero tienes que seguir Estas rutinas De altas repeticiones Baby Que te ponen a temblar Que te ponen a sudar Vamos Abre Uno Dos Respira Eso es Vamos Nos quedamos Ligeramente flexionados Ahí Subo Pierna súper estirada Sube lo más que pueda Para que esos glúteos Para que esos glúteos Se pongan lindos Redondos Y que se vaya esa celulita Y la flacidez Sube Eso es Eso es muy bien Vamos detrás Detrás Subo Con calma Eso es Paso largo detrás Respira Eso es Detrás Baja lo más que pueda Un poquito más rápido Uno No descanses Arriba Baja Ah baby Uh Ah Nos quedamos Detrás Torso ligeramente Inclinado Hacia adelante Para que pueda Trabajar aún más Los glúteos Ahora vamos a empujar Con ese talón De adelante Para arriba Vamos Aprieta el abdomen Respira Uh Tiembla Tiembla Baby Vamos Uh Eso es Descansamos Ahora vamos a estar Haciendo unos ejercicios En el piso Pero voy a estar Agarrando Mi banda elástica Que es más Resistente Uh No las colocamos Ahí Las rodillas Uh Patadas arriba Uh Abdomen apretado Y empujamos Arriba Al techo ¿Ok? Uh Eso es Suave Sin bajar Movimiento pequeño Uh Estas altas Repeticiones Baby Aprieta el abdomen Eso es Sube lo más que puedas Uno Uno Dos No bajes la rodilla Ahí Manténla en el centro Y arriba Respira Uh Vamos Empuja Empuja Ahí vamos Al lado Al lado Movimientos pequeños Contrae el abdomen Contrae el abdomen Porque también está trabajando Cómo se sienten Esos glúteos Vamos Uno Dos Sube Vamos 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 Que tú sí puedes Vamos Pierna estirada Arriba Movimiento pequeño Ahí Sube lo más que puedas Esos gorditos Que están debajo De los glúteos Se tienen que ir Los glúteos Se tienen que parar Redondear Endurecer Vamos Vamos baby Sube Uh Para que te vayas Para la playa Con Vivi este verano Vamos Eso es estiro Vamos a descansar 30 segundos Como siempre les digo El abdomen Tiene que estar Como una piedra Si el abdomen Lo sueltan Los ejercicios Van a estar Ejecutados Incorrectamente Así que aprieten Ese abdomen Uh Vamos Respira Preparados Ahí El pie Tiene que estar Flexionado Respira Allá van Movimiento pequeño Como te dije Empuja al techo Eso es No bajes las rodillas Sube Sube Lo más que puedas Mantén esa tensión Uh Aprieta el abdomen Y respira Que se te olvida Vamos No pasa nada En la espalda baja Si pasa algo En la espalda baja Es porque tienes Ese abdomen Suelto Encoge ese abdomen Vamos Uno Dos Allá vamos al lado Movimiento también pequeño Uno Dos Sube Uh No dejes que la rodilla Descanse abajo Tienes que subir Inmediatamente Para que sientas Ese fuego Baby Uh Eso es Estás haciendo Un excelente trabajo Vamos Sube Sube Vamos Uh Esa es pierna estirada Salón flexionado Vamos Aprieta Aprieta ese abdomen Uno Dos Sube Sube Lo más que puedas Al techo Eso Uh Respira Sube Sube más Uno Dos Uno Dos Vamos Uh Eso es Estiramos Uh Allá vamos Para los puentes de cadera Que ustedes conocen Uh Recuerda no bajar Todo el tiempo Vamos a estar arriba Porque no estamos Utilizando peso Ahí Bajamos Lo más importante Empujar con los talones Y contraer Esos limones Abre un poco más Las piernas Ahí Diagonal Empujamos Nos quedamos arriba Sin bajar los glúteos Uno Del centro arriba Uno Esprime los limones Vamos Uh Rodilla haciendo presión Para afuera Si no, no funciona Uh Vamos Vamos Sube Y contrae Ah Eso es Con una pierna Vamos a subir Uno Suave Ahora No toques el piso Mantén esa tensión El talón de abajo Es el que está ahí Haciendo el trabajo Empuja Uh Sube las rodillas Allá vamos Otra pierna Estiro Recuerda El glúteo de abajo Es el que quiero que trabaje Así que empuja Uh Eso arde Es puro fuego Sube y contrae Eso es Abrimos Ahora vamos a abrir Y a cerrar Con los talones Ahí Uh Quédate arriba No puedes bajar Uno Dos Vamos 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 Sube Uh Eso es Descansamos Estira Uh Allá vamos Ahora nos vamos a poner Las ligas En los tobillos Ahí Una vez más Vamos para el piso Estiramos una pierna Y lo que vamos a hacer Es diagonal Al lado Suave Uh A lo mejor esta liga Está muy resistente Te puedes poner La más suave Eso es Movimiento pequeño Diagonal afuera Ahí Movimiento controlado La pierna Tiene que estar Súper estirada Vamos Para que trabajen Toda el área De los glúteos Despierta Esos músculos Que tú no sabes Ni que están ahí Vamos Uh Es una contracción Máxima Con la misma pierna Vamos a cruzar Ahí Al lado Arriba y bajo Ah Uh Sube Tienes que subir Eso es Excelente trabajo Vamos Vamos Ya casi Ah Eso es Descansamos 30 segundos Vamos para el otro lado Uh Recuerda Ese abdomen Tiene que estar Como una piedra Porque si no Vas a estar trabajando La espalda baja Eso es La liga para afuera Diagonal Uh Vamos Respira Aprieta el abdomen Allá vamos Diagonal Vamos Movimiento pequeño Pequeñito Hasta donde tú puedas Pero mantén la tensión Eso es Sube Sube y contrae Uh Uh Tú sigue No sé cuál glúteo Me duele más Vamos Eso es Te quedas Vamos Cruzo Arriba Abajo Haz presión También También está Trabajando ese abdomen Puro fuego Uh Ya casi Ah Uh Eso es Excelente trabajo Ahora para terminar Vamos a estar haciendo Unos abdominales de pies Voy una vez más Por mi banda de resistencia Más flexible Nos las colocamos en los pies Debajo de los pies Ahí Eso es Uh Manos arriba Y lo que vamos a hacer es subir Y contraer Suave Sube y contraigo Eso es Bota el aire Cuando subes las rodillas Vamos Mira hacia adelante Mantén la presión Abajo La tensión Abre las piernas Eso es Sube las rodillas Allá vamos Al lado Eso es Rodillas A la diagonal Movimiento suave Para que no se enrollen esas ligas Vamos Sube Sube y contrae Vamos Allá vamos Una vez más delante Tres rondas Para que de verdad Sientan el trabajo Abdominal Vamos Sube las rodillas Contrae Uh Una sonrisa para baby baby Bota aire Eso es Eso es Vamos al lado Diagonal Ahí Sin abrir tanto las rodillas Ahora baja Toca Pero tienes que subir Pero tienes que subir esa rodilla Para que sientas esos rollitos laterales Vamos Vamos ¿Qué me dicen de los brazos acá arriba? Oh baby Todo trabaja Eso es Vamos Más rápido Uno Dos Vamos Abre esas piernas Más rápido Eso es Tienes que subir las rodillas Uh Uh Allá vamos al lado Uno Dos Uno Dos Vamos Vamos Sube Suda 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 Uh Contrae esos gorditos Uh Uh No sé qué más me duele Uh Uh Ah Esos brazos Y esos hombros baby Hemos Terminado Eso es Muy bien Vamos a hacer Un pequeño estiramiento Vamos a abrir las piernas Abdomen apretado Vamos a respirar profundo Eso es Boto aire Respiro Boto aire Respiro profundo una vez más Vamos a bajar Eso es Vamos a estirar Toda la parte de atrás de los glúteos Los femorales Los femorales Si no puedes bajar Te quedas aquí en tus rodillas Vamos a sacar los glúteos Trata de estirar lo más que puedas Eso es Más avanzados Vamos a bajar Eso es Relaja el torso Los brazos Vamos a cerrar las piernas Eso es Un poquito más Vamos a flexionar las rodillas Y nos sentamos Ahora vamos a cruzar una pierna por abajo La otra por arriba Vamos a jalar Eso es Y vamos a sentarnos Los dos glúteos deben de estar en el piso Eso es Mira hacia adelante Vamos a jalar las rodillas Y hacemos presión para abajo Vas a sentir como toda el área del glúteo se estira Eso es Inhala por la nariz Exhala por la boca Ala más Glúteo para abajo Nos podemos poner un poco más para adelante el torso Y vas a sentir aún más Un estiramiento más profundo Eso es Cambiamos pierna Por abajo La otra cruza Eso es Agarramos la pierna Y nos sentamos Alarga Inhala por la nariz Exhala por la boca Hombros para abajo No hay nada de esto aquí Todo tiene que estar para abajo Empujamos glúteos Torso ligeramente inclinado hacia adelante Pero seguimos Estirando para atrás Eso es Excelente trabajo Vamos a abrir las piernas Hasta donde pueda cada cual Ahora vamos A respirar A largo Vamos a estirar Todo el área del abdomen Seguimos estirando las piernas Eso es Inhala por la nariz Si no puedes hacer este movimiento Te colocas aquí Y estiras hasta donde puedas Si necesitas cerrar tus piernas Lo haces Eso es Respiro Otro lado Boto ahí El que pueda tocar el pie O agarrarlo Lo puede hacer Respiro Boto aire Subo Eso es muy bien Vamos a cruzar las piernas Y subimos Y subimos Porque Hemos terminado Y pues nada Mis amores Como pueden ver Es una rutina Bastante corta Pero muy efectiva Sobre todo Para el área De los glúteos Espero que les haya gustado Muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos En el próximo entrenamiento Chao Chau